Yo para más o menos redondear un poquito el tema, hace muchos años que estoy involucrada en el club. Mira, mi hijo mayor tiene 24 años y hace de los cuatro que está jugando al fútbol, así que estamos involucrados. Estuvimos en la subcomisión de fútbol mayor, en la de fútbol infantil, y ahora tenemos a nuestro hijo más chiquito que está jugando también al fútbol. Así que hace muchos años que estamos involucrados y te digo, estamos porque nos involucramos como familia siempre. Así que, bueno, mi marido, mis hijos, no les queda otra que acompañarnos. Pero, y ahora, bueno, hace un par de años que estamos, un año y medio más precisamente, tomamos las riendas del fútbol infantil con un grupo re lindo de gente. Estamos trabajando en forma muy positiva, bueno, con muchísimas ganas de que el club crezca, de que, bueno, de que vayamos progresando y trabajando entre todos. Y creo que lo hemos logrado. Tenemos un muy lindo equipo de trabajo y eso es lo que nos impulsó a, bueno, a sumarnos, a sumarnos a la directiva para ver desde nuestro lugar. De qué forma podemos apoyar, acompañar y, bueno, para tirar todos para adelante. Karina, todos sabemos que el fútbol por ahí es un deporte que tira, que es muy popular, que no cuesta tanto por ahí sumar gente, pero por ahí las otras disciplinas se complican un poco más. ¿Cuál es tu idea de aquí en adelante en el club, lo que tiene que ver con las disciplinas, con las diferentes disciplinas que se desarrollan ahí? Y, bueno, cada disciplina, como decís vos, tiene su funcionamiento, su manejo, sus actividades y la idea es trabajar en conjunto para todas las disciplinas. Así que, bueno, vamos a ir viendo a medida de que transcurran los días, cómo va surgiendo todo, cuáles son las necesidades de cada una, cuáles son sus proyectos. Y te repito, la idea es trabajar para todos, si bien yo vengo de trabajar en el fútbol, pero, bueno, en su momento mi hija hizo patín, o sea que estuve, no estuve involucrada en la subcomisión, pero sí dentro de la disciplina. Y uno ya más o menos va conociendo las necesidades y, bueno, te repito, la idea es esa, es trabajar todos en conjunto, que sea una verdadera familia, donde tengamos los mismos objetivos y, bueno, yo creo que va a estar todo bien. Bueno, no te puedo preguntar de tu experiencia como presidenta, porque obviamente es un cargo recién asumido y ya te vas a ir dando cuenta de, bueno, de las responsabilidades y de las diferentes cosas que hay que hacer, pero de lo que sí te puedo preguntar es, ¿cómo se sostiene un club en nuestro país y qué importante que es el apoyo de los papás? ¿Integran o no las comisiones? Y sí, eso es fundamental, Ceci, porque más un club como el nuestro, que es un club chico, una localidad pequeña, donde todo lo que pueden ver, que se hace día a día, es todo a pulmón, a base de sacrificio, de trabajo. Acá no hay otra. Así que para todas las subcomisiones el apoyo de los padres es fundamental. Así que sin eso no se podría hacer nada. Por eso yo estoy más que agradecida, porque yo creo que la gente de a poco se va sumando, va colaborando y eso es un montón. Y es la base, la base del club, la unidad y la fuerza, yo creo que es lo que nos va a impulsar. Te digo, para mí esto es todo nuevo. Yo le agradezco un montón a, bueno, a Gustavo, que es el presidente saliente, a María Dolores, que es la tesorera también saliente, saliente te digo de sus cargos, porque ellos siguen integrando la directiva. O sea, hubo un cambio de piezas, pero la directiva sigue prácticamente igual con los mismos integrantes y Gustavo se ofreció personalmente para ir guiándome, porque sí, ni hablar que es todo nuevo. Yo puedo tener todas las ganas y la buena predisposición, pero bueno, tengo que aprender, aprender un montón y bueno, qué mejor de aprenderlo de la gente que ya estuvo en ese lugar y que tiene toda la experiencia y que, bueno, que se brindó para ayudarme. Así que estoy más que agradecida por eso. Karina, la última pregunta, porque no queremos abusar de tu tiempo, sabemos que te dieron permiso ahí, agradecemos también a la presidenta comunal que te dejó dialogar un ratito con nosotros, porque estás en tu función. La última sería, como miembro de una institución deportiva hace tantos años, como lo decís, y también como madre, ¿por qué las familias tienen que mandar a los chicos a hacer deporte? Yo creo que vos sabiendo que tu hijo esté adentro de un club, practicando la disciplina que sea, es momento que tu hijo no va a estar ni sentado frente a una computadora, ni con el teléfono, ni en la calle, que va a estar contenido, va a estar cuidado, qué sé yo. Me parece que es lo mejor, lo mejor que le puede pasar a un niño y me parece que nosotros como padres tenemos que apoyar eso porque a lo largo de la vida, y te lo digo si me emociono, porque realmente, perdón. No, está bien, es entendible. Todos los que pasamos nuestra vida en el club entendemos ese sentimiento y esa tranquilidad que da, de alguna manera, que los chicos se involucren en el deporte. Sí, yo te digo, y el niño que siente el apoyo de los padres, te digo que para el chico es muy importante, es muy importante, así que por eso invito a todos los papás que los acompañen siempre, que los incentiven a que hagan cualquier deporte, el que sea, pero que se involucren, es importante, es bueno, es gratificante, qué sé yo, tiene muchas cosas lindas y positivas. Gracias.